Perfecto funcionamiento, al precio más bajo y con las mejores facilidades de pago. Esto es en Muebles Roy en 67x52 en el mero paso de usted o en su sucursal que está en la calle 62 entre 65 y 67 frente al paradero de los camiones de progreso en la merita esquina de entrada del estacionamiento. Le esperamos en Muebles Roy, la tienda de usted. ¡Oh, hielo, mamá! ¡Baja! ¡Zúbalen, papá! Caminando por las calles de mi barrio, saludando a los cuates al pasar. Me saludan y me gritan, ¿qué onda, maitro? ¿A qué hora nos juntamos para caguamear? La señora me tortura con el gato, con la lana pa' la leche y el pañal. No me entiendes que la crisis está tan dura, ni con tres trabajos la puedo armar. ¿Qué onda, maitrín? ¿Qué onda, maitrón? ¿A dónde vas a sentar tu caguamón? ¿Qué onda, maitrín? ¿Qué onda, maitrón? Vente ya pa' vacilón. Manejando mi triciclo por mi pueblo, me dirijo muy pronto a trabajar. Y me tocó con el maitro bien mamado, ¿a qué hora nos juntamos para caguamear? Yo le digo, no me estés onzacando, que no ves que tengo que chambear. Mejor lo dejamos pa'l domingo, ya ves que cuando empiezo no puedo parar. ¿Qué onda, maitrín? ¿Qué onda, maitrón? ¿A dónde vas a sentar tu caguamón? ¿Qué onda, maitrín? ¿Qué onda, maitrón? Vente ya pa' vacilón. ¿Qué onda, maitrón? 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 Vente ya pa' vacilón. Saludos, saludos hasta la cámara y la construcción, como no. Caminando por las calles de mi barrio, saludando a los cuates al pasar. Me saludan y me gritan, ¿qué onda, maitrón? ¿A qué hora nos juntamos para caguamear? La señora me tortura con el gasto, con la lana pa' la leche y el pañal. No me entiende que la crisis está tan dura, ni con tres trabajos la puedo armar. ¿Qué onda, maitrín? ¿Qué onda, maitrón? ¿A dónde vas a sentar tu caguamón? ¿Qué onda, maitrín? ¿Qué onda, maitrón? Vente ya pa' vacilón. ¿Qué onda, maitrón? Vente ya pa' vacilón. ¿Qué onda, maitrón? Vente ya pa' vacilón.